Comienza con Boyd Stevens caminando por una carretera de un pequeño pueblo mientras la noche cae. Él está tocando una campana y alertando al pueblo de que el toque de queda está cerca. El toque de queda no se toma a la ligera en este pueblo porque cuando cae la noche, criaturas con apariencia humana salen del bosque en busca de alguien a quien atacar. Si te encuentras afuera cuando cae la noche, estás prácticamente muerto porque estas criaturas son una especie de demonios con garras afiladas y dientes. Parece que nada las afecta. Las balas no parecen hacerles daño y acaban rápidamente con cualquier humano con el que se encuentran. La única seguridad que tienen los habitantes del pueblo es quedarse en sus casas y colocar un talismán en la puerta. Si haces esto, las criaturas no pueden entrar a la casa a menos que alguien las deje entrar. Si este pueblo es tan horrible, podrías preguntar por qué no se van. Esa es una buena pregunta, ¿por qué no se me ocurrió? El problema es que cualquiera que entra al pueblo no puede salir. La carretera que va hacia y desde el pueblo simplemente se repite sin fin, llevándolos de vuelta al mismo pueblo. Están atrapados. Cada persona entra al pueblo de la misma manera. Estaban conduciendo por una carretera y un árbol caído bloquea su camino, haciéndolos dar la vuelta, y un grupo de cuervos comienza a volar extrañamente en círculos en el área. Cuando regresan a su auto, llegan al pueblo. Lo más desconcertante es que cada persona entró al pueblo desde un lugar diferente del mundo, pero este pueblo es una especie de purgatorio. El último grupo de personas en llegar al pueblo es la familia Matthews, compuesta por Jem, Tavise y sus dos hijos, Isen y Juli. Además, tenemos al gigante tecnológico Jade y su amigo barra diagonal asistente, quien vive alrededor de dos horas antes de que Sarah Myers lo mate en la enfermería del pueblo. Sarah ha estado escuchando voces que le dicen que haga cosas y que sí hace estas cosas. La gente del pueblo podrá escapar de este lugar. Nadie sabe si estas voces provienen de las cosas en el bosque o de alguien que en realidad está tratando de ayudarlos. Personalmente, diría que si una voz te dice que mates a alguien, probablemente no tiene tus mejores intereses en mente. Una vez que Jade y la familia Matthews regresan al pueblo, les dicen que pueden quedarse en el pueblo, que está dirigido por Boyd o en la casa de la colonia, que está dirigida por Donald. La casa de la colonia es una mansión gigante donde probablemente viven unas 20 personas. Esta decisión parece obvia para mí. Vivir en el pueblo es claramente la opción superior. Las casas son más pequeñas, lo que significa que hay menos personas. ¿Quién podría ser engañado para permitir que los monstruos entren? Los monstruos son capaces de engañar a las personas para que los dejen entrar a la casa. Por eso la comunidad tiene reglas. Se supone que debes clavar las ventanas y asegurarte de que los niños no estén cerca de las ventanas por la noche, o de lo contrario podría haber un desastre. Tal vez pueda entrar si rompes estas reglas, pero entonces entrarías en la caja que construyó Boyd y te dejarían toda la noche para que los monstruos te ataquen. Antes de que Boyd llegara al pueblo, no había talismanes, porque los encontró en el bosque cuando se perdió una noche. Antes de eso, la gente del pueblo vivía escondiéndose día a día en diferentes lugares y esperando que las criaturas no los encontraran, porque no había nada para mantener a las criaturas fuera de una estructura. Hay otras cosas sobrenaturales que suceden en este lugar, como vacas y pollos que aparecen regularmente y el comedor siempre está abastecido de comida. La señal de radio parece estar bloqueada y solo hay estática. Cosas como lámparas que no están conectadas a la pared y parecen estar recibiendo electricidad de alguna manera, pero nadie sabe cómo. La electricidad parece venir de algún lugar muy profundo de la tierra. Parece haber una sola línea eléctrica que simplemente se adentra en el concreto en el sótano. Debido a esto, Tabby se comienza a obsesionarse con donde va la línea eléctrica y comienza a acabar cada vez que tiene la oportunidad. En el camino, conocemos a otros personajes clave, incluido Víctor, quien ha estado en el pueblo más tiempo que nadie. Víctor ha estado en el pueblo desde que era niño y ahora debe rondar los 50 años. Víctor parece no estar en pleno uso de sus facultades, pero honestamente, quien estaría después de vivir la mayor parte de su vida atrapado en un pueblo donde los monstruos salen todas las noches para matarte. Los monstruos no son el único peligro aquí. La fatiga mental, la depresión y la locura son cosas reales. También conocemos a Fátima y Aegis. Fátima es la novia de Aegis. Aegis es el hijo de Boy, quien tiene una rencilla duradera contra su padre por abandonarlo a él y a su madre cuando llegaron a este pueblo. La madre de Aegis fue llevada a la locura y comenzó a dispararle a la gente del pueblo porque pensaba que los estaba despertando de un sueño. No pasa mucho tiempo antes de que las voces le digan a Sarah que necesita matar a alguien más, que necesita matar a Isen. Ella intenta hacerlo, pero inicialmente es detenida por la gente del pueblo. Creo que Sarah escapó al bosque después de este incidente, pero más tarde descubrimos que el padre Katri la había encerrado en su sótano. Está muy interesado en las voces que ella ha estado escuchando y le revela a Sarah que no hay ni una sola copia de la Biblia en este pueblo. Él le da algunos datos más triviales sobre la Biblia, explicando que hay 73 libros que la componen y él cree que lo que está sucediendo en el pueblo podría constituir el libro número 74. El sacerdote informa a Boyd que tiene a Sarah en su sótano, lo cual no le agrada mucho a Boyd, porque si conoces el asesinato y el otro intento de asesinato. El padre Katri le dice a Boyd que él cree que Sarah y él necesitan ir al bosque y encontrar una salida del pueblo. Boyd tiene Parkinson, que está avanzando, por lo que no le queda mucho tiempo para ayudar a la gente del pueblo, así que acepta llevar a Sarah con él. Sarah es necesaria porque puede comunicarse con algún tipo de espíritu que esperan este tratando de ayudarlos. Esa misma noche, un idiota llamado Kevin permite que una de las criaturas llamada Jasmine entre a la casa de la colonia. Ella logra engañarlo haciéndole creer que lo ama, pero obviamente lo asesina, y por eso no se debe confiar en un espeluznante asesino. Una vez dentro de la casa, los monstruos comienzan una matanza, pero muchas personas logran regresar al pueblo. Por alguna razón, los monstruos siempre caminan amenazadoramente hacia las personas y nunca corren. Solo te matan si te acorralan o te toman por sorpresa. Víctor ayuda a Julie a salir de la casa y adentrarse en el bosque, y la coloca en un árbol lejano, pero la envía a un lugar diferente. Víctor luego sigue a un misterioso niño de blanco que no ha aparecido en el pueblo desde hace mucho tiempo, pero que ha vuelto a aparecer recientemente desde que Ethan Matthews pudo verlo. El niño parece estar ayudándolos. El padre Catherine muere mientras ayuda a las personas de la casa de la colonia a entrar en uno de los edificios del pueblo. Después de esto, Boyd y Seah se adentran en el bosque con la esperanza de encontrar una salida de este lugar. Mientras están en el bosque, Seah escucha voces que les dicen que deben regresar al pueblo. Una de las voces utiliza un apodo de los viejos tiempos de Boyd, cuando solían llamarlo señor pescado y panés, lo que significa que la voz podría provenir de su esposa. Boyd y Seah también ven una enorme torre de luz a lo lejos. En ese momento, una tormenta amenazadora se desata sobre el pueblo, y la tormenta se vuelve intensa. Boyd y Seah piensan que van a morir allí, pero el niño de blanco aparece y les dice telepáticamente que entren en un árbol lejano porque estarán a salvo allí. Ahí va Boyd en primer lugar, no sabemos si Seah regresa a la ciudad. Jim y Jade desarrollan una idea para construir una antena en la parte más alta del área, que resulta ser el techo de la casa de la colonia. Suben una antena allí, le dan energía y comienzan a usarla, pero se acerca una tormenta masiva. Jim comienza a hacer llamadas de auxilio y alguien responde. Esta persona conoce a Jim por su nombre de alguna manera y le dice que su esposa no debería estar cavando ese agujero. Después de escuchar esto, Jim corre de regreso a su casa con su esposa, pero llega tarde. Tavis le está cavando un agujero, rompe una superficie dura y cae a un espacio que parece ser una cueva. Víctor se acerca a ella y le dice que el niño de blanco dijo que ella vendría, pero necesitan irse de este lugar porque no es seguro, los monstruos duermen aquí. La temporada termina con un autobús gigante llegando al restaurante. Si disfrutaste el contenido, por favor dale like y suscríbete. Gracias por ver.